Esa soledad, ese vacío y esa sensación de no ser nada, de no tener ningún control real sobre tu vida. Eso es lo que a mí me interesaba plasmar. La paloma y el lobo es una historia de amor que sucede en un pueblo en el norte de México, en Linares. Es la historia de paloma y lobo que están tratando de seguir amándose mientras deciden si regresan o no al pueblo en el que crecieron. Lo que yo realmente les tengo que compartir al espectador y espero de alguna forma haberlo logrado, tiene que ver con esa soledad inmensa que uno puede llegar a sentir cuando cobras conciencia de que estuviste a punto de perderlo todo, de perder la vida por un capricho y no fue así. Desde mi posición como director, siempre trato de involucrarme con los espacios y las regiones en las que quiero filmar. Busco que los conocimientos artísticos o que la identidad de la película un poquito pueda incidir de una manera positiva dentro de la cotidianidad de la gente que nos rodea. Nos sucedió de una manera muy orgánica que la cámara siempre tendiera a utilizar estos espacios para enmarcar el cuadro, para reenmarcar el cuadro una y otra vez justo a la manera de estos túneles, de estas casas, como la de mis abuelas. Gobierno de México.